Cuando el sol comienza a ocultarse, el peligro se cierne sobre las sabanas de África. Es un drama protagonizado por cazadores y presas, que ha permanecido oculto mucho tiempo, y que las cámaras térmicas más avanzadas van a desvelarnos, en el que los sentidos de ambos bandos libran un duelo a vida o muerte. Cazar por la noche permite a los depredadores ocultarse mejor y evitar el sofocante calor diurno. Pero la rivalidad entre ellos sigue siendo implacable y atroz. Los cazadores nocturnos de África La reserva Masai Mara se encuentra en Kenia. Sus paisajes son un maravilloso compendio de la diversidad de África. Y es una de las regiones con más especies de todo el continente. También es uno de los últimos lugares de la Tierra que cuentan con la presencia de cuatro emblemáticos depredadores. Algo que es posible gracias a la abundancia de presas, ya que una gran cantidad de los herbívoros más característicos de la sabana viven dentro de la zona protegida. Y eso ha propiciado que, aunque compitan entre sí, cada carnívoro elija distintos escenarios de caza. Los leopardos prefieren los matorrales, que les proporcionan una buena cobertura y les permiten acechar a sus presas tanto de día como de noche. Los veloces guepardos siempre cazan de día y eligen zonas despejadas. Eso les permite escoger a las presas más asequibles desde una gran distancia. Y después correr tras ellas a toda velocidad sin obstáculos que entorpezcan la persecución. Han conseguido la cena unas horas antes de que anochezca. Los guepardos cazan de día cuando sus más feroces competidores huyen del calor. Los leones se ponen en marcha cuando la temperatura desciende y el crepúsculo se aproxima. Este grupo de adolescentes muy crecidos aún depende de sus tres curtidas y experimentadas madres que encabezarán la cacería. Este macho acaba de regresar de su patrulla fronteriza y prefiere quedarse y descansar. Todos forman parte de una gran familia, pero las hembras con crías más pequeñas prefieren deambular solas por su territorio. Esta leona camina seguida por sus juguetones cachorros dispuesta a aprovechar la noche. Los herbívoros disfrutan con aparente tranquilidad de los últimos rayos de luz. Las hienas manchadas forman el cuarto grupo y el más numeroso de los grandes depredadores del Masai Mara y casi siempre cazan por la noche. Sus cientos de cachorros permanecerán en los campamentos bien custodiados, mientras las madres buscan nuevas presas para poder seguir amamantándolos. Los hipopótamos también esperan a que caiga la noche para alimentarse en las praderas. Tan cerca del ecuador, el crepúsculo es muy corto y los leones pronto se vuelven casi invisibles. Pero ellos distinguen al búfalo con cierta claridad. Los adolescentes se distraen provocando al veterano macho pero aún son demasiado jóvenes para lanzar un ataque. Él reacciona molesto sabiendo que sólo intentan distraerse. Muy pronto, la oscuridad ocultará a la sabana pero las cámaras térmicas o infrarrojas nos permitirán saber lo que está pasando. El calor que irradian los seres vivos esboza una luminosa imagen en blanco y negro que resalta el brillo de las partes más calientes. La tierra que aún conserva parte del calor del sol posee un aspecto inquietante. Los hipopótamos se muestran nerviosos antes de salir para ir a pastar. El calor del agua adherida hace brillar sus cuerpos. Los jóvenes leones siguen jugando aprovechando el frescor de la noche. Su actividad es incesante. El veterano búfalo vuelve a dejar claro lo que piensa de ellos pero en la oscuridad su atrevimiento aumenta. La llegada de los hipopótamos atrae su atención. Siempre se pensó que por la noche pastaban en solitario y aunque las imágenes térmicas demuestran que no siempre es así no es habitual que formen grupos tan numerosos. Casi todos tienen heridas o cicatrices de peleas que aparecen como puntos brillantes en la imagen térmica. Pero aquí las disputas no son frecuentes porque la hierba es muy abundante. Los jóvenes leones pronto descubren que a estos enormes animales no les gusta su compañía y que no ven con agrado sus alocados huegos. así que deciden mantenerse a distancia. El tumulto ha puesto en guardia las manadas de herbívoros por lo que si desean cazar tendrán que intentarlo en otro sitio. Las tres madres se ponen en marcha con la esperanza de encontrar en la oscuridad alguna presa desprevenida. Sus siete hijos adolescentes permanecerán aquí ya que sus incesantes y alborotadores juegos frustrarían cualquier cacería. A las ocho la oscuridad es total y la cámara térmica capta a algunos animales que eran invisibles durante el día. Como este oso hormiguero que está buscando los voluminosos nidos de termitas. o las simpáticas liebres saltadoras que aunque parecen canguros pequeños en realidad son roedores que viven formando colonias en extensas madrigueras subterráneas. Acaban de descubrir a varios chacales así que tras pensarlo un instante huyen a toda velocidad dando prodigiosos saltos. A este joven leopardo le encantaría tomar un pequeño tentempié. Pero esta liebre no es menos ágil que su pariente saltadora. leo ocultándose entre la hierba por fin consigue su objetivo. Seis poderosos leones machos dominan una enorme sección del Masai Mara. Pero no es fácil que coincidan en el mismo lugar. El leopardo se mantiene a distancia. Él no puede ver a los leones, pero el viento transmite su olor e impide que ellos perciban el suyo. A la tenue luz de las estrellas, incluso los felinos tienen dificultades para ver entre los arbustos, por lo que permanecen muy atentos a cualquier sonido u olor. Los machos patrullan uno de los flancos más vulnerables de su territorio, un riachuelo con mucha vegetación. Es un entorno perfecto para este leopardo, que conoce cada recodo y esquiva sin dificultad a los fieros leones desapareciendo entre los matorrales. Cuando descubran su rastro, él ya estará muy lejos. Lo que ellos buscan son indicios de la posible presencia de algún león intruso. Y como todo está en orden, cada macho marca el territorio como elemento disuasorio y da a sus hermanos el visto bueno. Los tres emiten rugidos de satisfacción. Los seis machos forman un ejército casi invencible y lo proclaman cada noche. Estas serenatas nocturnas, audibles a muchos kilómetros, son una advertencia clara para los forasteros. Ni se os ocurra acercaros por aquí. El territorio vecino, que es mucho más pequeño, pertenece a dos poderosos machos cuyo mensaje nocturno también es contundente. Las cebras escuchan los rugidos con gran atención, ya que delatan la posición de sus enemigos. Y la leona, con los dos cachorros pequeños, los encuentra tranquilizadores, porque revelan que sus protectores están cerca. Su familia ocupa un valle poco profundo y la experta madre sabe que las cebras suelen cruzar un arroyo cercano. Y aunque no puede ver a la manada, conoce cada palmo de terreno. La cámara térmica muestra una imagen detallada que ningún animal puede captar. La cazadora depende de sus agudos oídos. Y como las pezuñas suenan más que sus patas almohadilladas, puede acercarse sin ser escuchada. Después, se agazapa junto al arroyo en plena oscuridad. Las cebras aún no han descubierto su presencia. Esta noche, la suerte ha favorecido a la leona. Pero en este duelo a vida o muerte, a veces el atacante es pateado o corneado. Gracias a su experiencia, ha conseguido su objetivo. Lo que permitirá que sus cachorros sacien el hambre y que duerman tranquilos durante la fría noche africana. Ya son más de las doce. Y como la temperatura ha descendido de forma drástica, los siete adolescentes ya no quieren jugar. y se acurrucan juntos para darse calor. Sus madres ya están lejos, buscando una presa propicia. Los felinos africanos poseen una extraordinaria visión nocturna. Pero en la oscuridad total, deben confiar en sus agudos oídos. Y como el aire húmedo y fresco transmite muy bien los sonidos, no tardan en escuchar el ruido de pezuñas distantes. La visibilidad es nula, así que se acercan sin tomar demasiadas precauciones. Después, dos de ellas se quedan atrás, mientras la tercera rodea a las cebras. Y como la oscuridad es total, no descubre que algunas se han separado y son más vulnerables. Los felinos y ungulados africanos que permanecen activos durante la noche poseen una capa reflectante detrás de la retina que duplica el rendimiento lumínico. La carrera evolutiva creó un empate en este campo. La visión nocturna de los leones es unas seis veces superior a la humana. Pero esta noche, la oscuridad es total y ni depredadores ni presas pueden ver nada en absoluto. Varios topis se han unido a las cebras y como sus sentidos son muy agudos, son los primeros en detectar a la leona. Esta sigue el sonido de sus veloces pezuñas. Pero cuando las pesadas cebras comienzan a moverse y delatan su presencia, cambia de dirección. Casi todas las cebras han huido, pero algunas han quedado rezagadas y no son capaces de localizar a la leona que va a intentar que corran hacia sus dos compañeras. Por fin lanza el ataque y consigue que huyan hacia el punto exacto donde aguardan las otras dos hembras. Pero atrapar a ciegas a una cebra que corre a toda velocidad es casi una misión imposible. Todas han escapado. Así que deciden proseguir en la cacería y no tardan en escuchar a unas hienas que intentan aislar a un ternero de búfalo nacido el día anterior. La ocasión parece propicia porque el pequeño y su madre se han separado un poco de la manada. Pero no están solos. Todos los búfalos están unidos y defienden a sus crías con increíble fiereza. Y los machos son los más peligrosos. Si son alcanzadas en la oscuridad las hienas podrían morir pisoteadas o corneadas. Y las leonas podrían correr la misma suerte. Cada vez hay más defensores dispuestos a todo. El ternero es protegido por varios adultos mientras el resto corta el paso a las atacantes. La muralla de cuernos es impenetrable. Las leonas no están dispuestas a lanzar un ataque suicida así que deciden renunciar. Al amanecer el ternero sigue con vida custodiado por la manada. Las hambrientas hienas se resisten a marcharse. Soñando con que tal vez durante el día los guardianes estén menos atentos. La madre de los dos pequeños cachorros ha compartido su presa con uno de los machos. Y ahora todos disfrutan del cálido sol matutino. Pero esta otra familia sigue hambrienta. Así que una de las madres sale de patrulla con los siete adolescentes. Los leones son muy peligrosos a cualquier hora. Pero en terreno abierto y a plena luz es muy difícil sorprender a los atentos herbívoros. Deben ser pacientes. Y si los siete dejan de jugar tal vez surja una oportunidad propicia que la madre pueda aprovechar. Los impalas están disfrutando de un copioso desayuno. Y no parecen muy atentos. Pero los antílopes se habían situado a una distancia prudencial de los matorrales para frustrar un ataque sorpresa. Aún no hace calor. así que la fatigada hembra decide tender una nueva emboscada. Pero aunque esta vez se acerca más tampoco lo consigue. El sol abrasador eleva la temperatura e impide a leones y leopardos realizar cazas agotadoras. Lo que brinda un breve respiro a los herbívoros. todos intentan refugiarse en las exiguas sombras. Las manadas de búfalos no suelen encontrar cobijo. Pero sus masivos cuerpos regulan bastante bien la temperatura. Su proximidad obliga a las madres con cachorros pequeños a abandonar su lugar de descanso. Los búfalos odian a los leones. Los búfalos odian a los leones. Y son una gran amenaza, sobre todo para los más jóvenes. siempre intentan matar a los cachorros para evitar que su número aumente. Lo que obliga a las madres a alejarlos de ellos. Un macho está a punto de embestir. Así que una hembra decide atraer su atención para que el resto se ponga a salvo. Por fin encuentran cobijo en un lejano matorral. Los cachorros no han sido conscientes del peligro. Saben que su madre y su tía los protegerán con su vida. Pero ellas están enfadadas, ya que no les gusta tener que huir, y aún menos a pleno sol. En esta llanura del Masai Mara reina la paz y la armonía. Pero muy cerca, las cosas son muy diferentes. Algunos Masais se han establecido en la frontera de la reserva. Los seres humanos y su ganado coexisten sin dificultades con los herbívoros salvajes. Pero los leones nunca son bienvenidos. Mientras que los sigilosos leopardos rara vez se ven inmersos en el fuego cruzado. Esta hembra ha devorado parte de su presa en lo alto de una acacia, a salvo de sus enemigos. Y ahora espera con paciencia la llegada del crepúsculo. Su cachorro aguarda entre los arbustos, bien oculto, para que nadie conozca su existencia. El calor del sol evapora enormes cantidades de agua. Y eso provoca frecuentes tormentas que oscurecen el atardecer. El frío aguacero disgusta mucho a los guepardos. Pero sin la lluvia, no existirían los exuberantes pastos del Masai Mara, que alimentan a su gran población de herbívoros y tampoco podrían subsistir tantos depredadores. Muy pocos parques africanos ofrecen condiciones tan óptimas para la fauna salvaje. Y eso se debe a que casi todas las regiones fértiles son ocupadas por el ser humano. La lluvia cesará dentro de unos minutos, tras hacer desaparecer el sofocante calor. La madre lame a sus cachorros antes de salir a cazar. Y para mantenerse a salvo, intentará evitar los nuevos asentamientos. El gran número de leones de esta reserva es una amenaza constante para los herbívoros, sobre todo durante la noche. Pero estos no tardaron en darse cuenta de que los grandes felinos temen a los Masais. Así que cuando anochece, cebras y antílopes caminan junto a las casas, sabiendo que muy pocos depredadores se atreverán a acercarse. Muchas noches, esta valiente hembra intenta cortarles el paso. Pero hoy, la temprana lluvia ha estropeado sus planes. Las manadas han llegado antes y ya están a la vista de las casas. La leona no se atreve a acercarse más. Y las cebras permanecerán a salvo, al menos hasta la noche. Los Masais eran pastores nómadas, pero se han asentado de forma permanente en el Masai Mara, donde sus rebaños han crecido mucho. La tormenta ruge cada vez más lejos. La tormenta ruge cada vez más lejos. La tormenta ruge La tormenta ruge latino La tormenta ruge casi el cuarto Cuando la lluvia cesa, el pequeño leopardo asciende por la acacia hasta la despensa de su madre. Ya casi ha oscurecido y solo la cámara térmica detecta sus movimientos. El olor de la presa ha atraído a las hienas. Pero como sus garras son romas, no son capaces de trepar. Así que la madre y la cría cenan tranquilas en su elevada atalaya, sabiendo que las carroñeras no podrán acercarse. En el lejano cubil de las hienas aún cae una ligera lluvia y la tierra está húmeda y fría. Solo la entrada de la cueva brilla un poco debido al calor que emiten las crías refugiadas en ella. Estas son custodiadas y protegidas por algunas hienas adultas y el resto patrulla su territorio buscando alguna presa y también carroña. Durante su exploración nocturna, muchas perciben el atrayente olor de la carne que siguen devorando la hembra y su cachorro. Pero cuando ven que es inaccesible, todas terminan marchándose. Lo malo es que la inexperiencia del pequeño leopardo provoca la inesperada caída de la presa. La madre recoge su preciado trofeo tras asegurarse de que no hay hienas en las cercanías y elige un tronco más seguro para evitar otro accidente doméstico. Las dos leonas que tuvieron que retroceder ante los búfalos están a punto de iniciar la cacería nocturna. Pero los cachorros no tienen sueño y siguen jugando con ellas, intentando retrasar su marcha. no hay ataques de dicha. La potente tormenta sigue alejándose. Pero antes de desaparecer, lanza un rayo que desencadena un incendio. Las llamas se propagan con rapidez, pero no asustan a las hambrientas hienas. Éstas se acercan con la esperanza de encontrar animales pequeños que no hayan podido escapar del fuego, pero esta vez no han tenido suerte. Las dos leonas se preparan para su ronda nocturna. Pero ambas fijan su mirada en un brillo lejano. Desde hace un tiempo, unas nuevas estrellas centellean a ras de tierra. Son lámparas destinadas a atemorizar a los depredadores. Los seres humanos no toleran la presencia de los carnívoros salvajes mientras ellos invaden sus territorios sin ningún miramiento. La cámara térmica muestra lo que ocurre cada noche en el norte de la reserva. Unas 40.000 reses penetran en el área protegida. Y aunque su valor de mercado en Kenia ronda los 12 millones de euros, las ganancias conseguidas no sustentan la supervivencia de los pastores humildes. Es una actividad ilegal conocida y tolerada por la dirección del parque y los políticos locales. Estos fingen actuar confiscando algunas vacas que son devueltas tras el pago de una modesta multa. Y así los dueños continúan consiguiendo pastos baratos y las autoridades son reelegidas. Pero para los leones es una auténtica tragedia. Las antorchas y los gritos perturban a los felinos que no se atreven a acercarse a los asentamientos humanos. Pero cuando los rebaños se internan en su territorio, intentan defenderse. Cada año los leones matan a más de 300 vacas en el Masai Mara. Y en venganza son masacrados con lanzas y también envenenados. Es una guerra iniciada por el hombre que los leones no han buscado y que no pueden ganar. y que casi nadie conoce, pese a que es una confrontación librada en el parque más rentable de Kenia y en uno de los destinos turísticos más populares de África. Son las tres de la madrugada. Y las dos hembras han salido de caza. Toda la hierba de esta zona ha sido devorada por el ganado. Lo que impide a las leonas avanzar ocultándose. Algunos herbívoros se han dispersado. Pero en una noche tan oscura es imposible verlos. Así que las leonas se separan e intentan flanquear al grupo. Pero en la despejada sabana y sin contacto visual entre ellas, es muy complicado coordinar un ataque. Aunque lo intentan varias veces, no consiguen burlar la vigilancia de las atentas gacelas, cuya excelente visión nocturna es comparable a la de las leonas. Estas se reúnen de nuevo, soñando con que la suerte le sonría más tarde. La luna sale a las cuatro de la madrugada, lo que aumenta la visibilidad y dificulta aún más un acercamiento sigiloso. Incluso las inexpertas crías de gacela detectan a las leonas con facilidad. Viendo que esta noche los impalas son inalcanzables, algunas hienas regresan a sus cubiles. Los topis parecen tranquilos, pero no bajan la guardia. Y cuando las hienas se acercan a ellos, ponen nerviosos a los impalas y provocan una enorme agitación. Una de las leonas decide actuar. Ha visto que los herbívoros vigilan a las hienas y que ninguno ha reparado en ella. Algunos sospechan que algo no va bien, pero durante la noche nadie emite gritos de alerta. La otra leona se acerca por el flanco derecho. La primera ataca por fin y empuja un topi hacia su adentro. Es un trofeo merecido tras varias horas de duro trabajo. Pero dos hambrientas hienas han presenciado la cacería. La leona seguirá asfixiando a la presa hasta que su corazón deje de latir. Y mientras tanto, las hienas se apresuran por si aparecen otros leones. Más y más hienas se unen al festín. Las leonas comen a toda prisa sabiendo que en poco tiempo tendrán que huir. Unos minutos después, más de diez hienas rodean el cadáver. Y como no desean compartirlo, deciden expulsar a sus legítimas dueñas. Estas renuncian al fruto de tanto esfuerzo para evitar heridas graves e incapacitantes tras comer una pequeña porción de carne. Y las hienas, tras encajar muchas derrotas ante los leones, festejan esta gran victoria. Las dos hembras se alejan sin haber podido saciar su hambre. Para ellas, la cacería nocturna ha terminado. Tromeini de nuevo con Espíritas Entonces, condenando algún uno de los los grandes graduandos. Los fines de la alc Otra Hijo Trieste flavors Son, Tras una noche agotadora, las cazadoras vuelven con sus familias y buscan un lugar a la sombra para pasar el día. Pero aunque luzca el sol, sus presas deben seguir muy atentas, porque el vuelo mortal que libran con los feroces carnívoros nunca termina. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. El leopardo es un ser solitario y sigiloso, capaz de adaptarse a casi cualquier hábitat. Pero las grandes familias de leones necesitan muchos más recursos. Si no vencen a menudo en este eterno duelo, la supervivencia de los cachorros estará en peligro. Y lo cierto es que, en esta batalla diaria, los ganadores suelen tener cuernos y pezuñas y no colmillos y garras. La supervivencia es una lucha constante, pero si permitimos que los animales salvajes conserven su espacio y su libertad, la carrera de la vida continuará. Y la belleza y el coraje de sus competidores seguirá despertando nuestra más profunda admiración.